¿Cuál sería el o los cambios sobre el sistema actual que lleva adelante el gobierno por decreto que instauraría este proyecto de ley? Bien, bueno, es un proyecto que tiene algunos cambios. Por empezar, en primer lugar, la movilidad pasaría a ser semestral. Ahora, a partir del decreto, está siendo una movilidad que se va acomodando mes a mes. Si bien era un empalme, teníamos también una combinación con la ley de movilidad que venía de Alberto Fernández, que estaba basada básicamente en la recaudación de ANSES y en el cálculo o el índice promedio de los salarios de empleados estatales. A partir de esta nueva ley, la propuesta sería, si es que pasa, que se trate de una movilidad semestral y que esté vinculada, en primer lugar, al índice de precios del consumidor, es decir, a la inflación, además de tener, por un lado, el empalme, vamos a decir, entre comillas, o el reconocimiento del 8%, 8.1% que quedó pendiente de enero. ¿Se acuerdan que veníamos con la inflación medio desfasada? Sí. Y un aumento anual que equivaldría al 50% de la variación del RIPTE, que sería este régimen atado al salario de los empleados estables, a la remuneración imponible sería de los empleados en blanco, básicamente. De esta manera, la idea sería que, por un lado, los jubilados no pierdan con la inflación, pero también una recomposición esperando que el salario se vaya acomodando, el salario de los trabajadores activos le vaya ganando a la inflación. Entonces, una vez al año, también se mejoraría la jubilación teniendo en cuenta las paritarias, básicamente. Bien. Ahora, doctora, ¿cuál es la importancia de que exista, porque hay algunos de estos puntos que ya tiene el decreto que ha publicado el gobierno, pero cuál es la importancia de que exista un peso de ley en el proyecto para que esto tenga vigencia de aquí en adelante? La Corte Suprema tiene dicho, ya con el caso Badaro, que ustedes habrán escuchado, que el Congreso tiene la obligación de establecer una fórmula de movilidad. La fórmula por decreto no da garantías jurídicas ni tampoco es lo que corresponde, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos que tener una ley de movilidad, si bien, como está visto, está al alcance de todos, que las últimas leyes de movilidad, tanto del presidente Macri como del presidente Fernando, no han podido recomponer el ingreso de los jubilados. Entonces, se puede tener por decreto, ustedes recordarán que en la pandemia y durante todo el 2020 hemos tenido aumentos por decreto, pero no es lo que la Constitución manda o la Corte Suprema manda, es el Congreso el que tiene que establecer la fórmula de movilidad y tiene que establecer en principios de sustentabilidad y asegurarle al jubilado que tenga una vida digna, que pueda alcanzar a sus necesidades básicas. En este punto también, la nueva ley lo que establece es que la jubilación mínima no va a poder ser nunca menor a la canasta del adulto mayor. Hoy tenemos una jubilación mínima de 206.000 pesos, 207.000 pesos más o menos, ustedes verán que todo el año 2023 y hasta ahora siempre se suman bonos, bonos que son no contributivos y que no forman parte de la jubilación para poder más o menos alcanzar esa canasta del adulto mayor. Bueno, esta ley lo que hace es establecer que la jubilación mínima nunca va a poder ser menor a 1.09% de la canasta del adulto mayor. Bien, bien. Doctora, nombraba y mencionaba recién la gestión de Mauricio Macri y también la del expresidente Alberto Fernández y se habla mucho de cuál es el porcentaje, una aproximación de lo que perdió el jubilado en todo este tiempo en estas dos últimas gestiones y bueno, también obviamente un poco los porcentajes de lo que está pasando ahora con el gobierno de Javier Milei, sobre todo teniendo en cuenta aquellos datos inflacionarios que no se tuvieron en cuenta para la actualización por inflación, que es diciembre y enero que fueron de los más inflacionarios de este último tiempo. ¿Cuál es ese número y ese porcentaje que se está manejando de la pérdida que ha tenido el jubilado? Y hoy hay distintas teorías, pero por lo menos un 35% reconocido por todo el mundo tenemos de pérdida de ingreso del jubilado. Que la nueva ley, había varios proyectos, ustedes podrán haber visto, la ley esta que tiene media sanción reconocería una recomposición solo del 8.1 que les estaba diciendo y paulatinamente una mejora a partir de cada marzo de actualización. Pero sistemáticamente el jubilado ha venido perdiendo, con Macri por lo menos el 20%, con la ley de movilidad, después se suspendió. Con el decreto de Alberto Fernández, está dividida la cuestión, ¿por qué? Porque ustedes recordarán que cuando se hacía la movilidad por decreto, se establecía una movilidad diferencial. Para los de la mínima se establecía una movilidad que iba al lado de la inflación y para las personas que estaban por encima de la mínima y hasta la máxima, algunos habían recibido aumentos, por ejemplo, el primer trimestre del decreto del 2% frente al 13%. Entonces, hay una diferencia ahí, los jubilados de la máxima son los que más achatados están o de la media para arriba, pero sí hemos tenido una pérdida importante, por lo menos del 2017 a la fecha, que ha perjudicado el ingreso de los jubilados. Bien. Doctora, ¿cómo está el sistema hoy en día? Digo, porque uno tiene que tener en cuenta lo que es el diagnóstico que se pueda tener sobre las personas que hoy están aportando hacia lo que es ese sistema y, por otro lado, la cantidad de personas que precisamente reciben el aporte de lo que es el sistema jubilatorio. Digo, ¿ese balance cómo está al día de la fecha y cuál sería el ideal? Es una problemática que viene ya constante, tiene que ver también con una cultura por ahí de aporte de nuestro país, que sí es cierto que el ANSES no recauda lo suficiente para poder afrontar a las jubilaciones. Nosotros tenemos un ideal de cálculo de que por cuatro personas que aportan una debería estar jubilada y en nuestro país es absolutamente lo contrario. Nosotros tenemos el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que es una caja, un dinero, digamos, un fondo de garantía que tiene ANSES, que le permite tener espaldas para afrontar las jubilaciones. Entiendo que es una problemática del sistema y por eso también muchos se han pronunciado en contra de las moratorias porque no hay en nuestro país una conducta tanto de los empleadores como a veces, no me quiero poner en crítica, pero sobre todo de las empresas y algunos trabajadores que no hacen los aportes en tiempo y forma. Entonces, sí es cierto que tenemos que ir, o el ideal es ir, a un sistema donde todos los trabajadores o todas las personas que están en actividad, en edad activa, hagan sus aportes como para poder asegurar mejores jubilaciones en el futuro. Sí es un régimen que hoy está en crisis, sí es cierto. Ese camino, doctora, ¿por qué vía sería? Digo, hoy las leyes y las normativas existen y está faltando control o hay que crear una nueva ley o una nueva normativa que permita regularizar un poco ese número. Yo entiendo que es también una política pública, aquí voy a hacer una opinión absolutamente personal. Sí entiendo que es una cuesta arriba, sobre todo para las pymes, el aporte hoy de los trabajadores. Pero también hay una falta de control, sobre todo ahora con la ley de bases de levantar las multas a los empleadores que no realizan los aportes en tiempo y forma, no se condice un poco con esto de exigirle a las personas, a los trabajadores que tengan los 30 años de servicio, porque de la mano, con todas las modificaciones tenemos la derogación de las moratorias. La moratoria en realidad una, que es la 27705, es la moratoria que está vigente desde el año pasado y que permite a quienes hoy tienen edad jubilatoria poder alcanzar esa jubilación comprando los años de servicio que les estuvieran faltando. Entonces, bueno, esto es una manera que tiene el Estado y que tiene la obligación en el Estado de brindar respuesta a los adultos mayores, de asegurar esa vida como adultos mayores, la seguridad social tiene que ampararlos, darles una obra social, un ingreso, etc. Pero bueno, tampoco podemos ser, digamos, no mirar que hoy el 87% de las mujeres no tienen los 30 años de aportes porque han tenido trabajos no remunerados dentro del hogar, porque han sido empleadas domésticas y en la exigencia de registración del empleo doméstico no es de hace más de 15 años. Entonces, hay como toda una dicotomía, una estructura compleja en el sistema de jubilaciones que va a tener que ir acomodándose de a poco. Pero creo que fundamentalmente respondiéndote tiene que ver con una falta de control. Bueno, vamos a seguir acerca de estos temas. Es siempre interesante poder charlar sobre las soluciones de fondo que se pueden plantear sobre esta problemática que aqueja a los jubilados. Doctora, le agradecemos mucho por esta información y este tiempo para el EB-12. A ustedes, que tengan un buen día. Que tengan un buen día. La doctora Julia Chara, abogada previsional, hablando primero sobre los detalles un poco de este proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que ya pasó hacia lo que es el Senado de la Nación, donde se va a discutir primero en comisiones, luego se tiene que tratar en el recinto y de ahí en más, bueno, veremos esta pelea política entre el veto y los dos tercios de votos que puede llegar a lograr el Congreso para ver si esto se puede dar o no. Esto sí ya va a ser discusión para de acá en adelante. Y por otro lado hay que decir un poco este sistema que lamentablemente en los últimos años ha hecho que los jubilados hayan perdido al menos un 35% en cuanto a lo que son sus ingresos con respecto a lo que ha evolucionado la inflación en las últimas gestiones.